Estoy un poco dolido, la verdad, a nivel personal, no me lo esperaba. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado sorprendido y dolido por las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante tras su nombramiento como uno de los reyes magos para la cabalgata del 5 de enero de 2022 y ha señalado que no cree que tenga que pedir perdón por un honor tan inmenso y tan bonito que le va a tocar vivir. Me llama la atención que se quiera hacer algún relato político de esto, porque yo lo vivo a nivel personal y tengo que decir que sí, que me ha dolido a nivel personal, porque esto es un tema personal, que algunos quieran sacar un rédito político de esta cuestión, porque ya ves tú qué rédito político puedo sacar yo cuando voy a tener una barba estupenda y una peluca extraordinaria y un boato de gente, también de voluntarios que nos van a acompañar. Estoy un poco dolido, la verdad, a nivel personal. No me lo esperaba la reacción de algunos políticos de Alicante, de mi ciudad, que entiendo que deberíamos de estar todos apoyando a que la cabalgata salga lo mejor posible, porque además es un año muy bonito. El Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos en el Ayuntamiento Alicantino han calificado esta designación como politizada, aunque en realidad desde siempre ha habido políticos de todos los colores representando estos cargos. Por esta Rambla, Méndez Núñez pasará la cabalgata de Reyes Magos la noche del 5 de enero, en la que el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, representará el papel del rey Gaspar. Dice no entender las críticas de Partido Socialista, Compromís y Podemos, por este papel que representan generalmente personas en activo de la política, de la cultura o de la fiesta, en la ciudad de Alicante, y él desde luego lo es y lo ha sido durante mucho tiempo. Este papel, cuando lo han representado políticos, han sido de todos los partidos, incluso de estos que ahora están haciendo críticas. Carlos Mazón asegura que el cargo le hace muchísima ilusión, que va a disfrutar como un niño dentro de ese papel del rey Gaspar y que no entiende las críticas. Algunos han criticado el hecho de que sea el presidente de la Diputación. Me llama la atención porque presidentes de la Diputación, de todos los colores políticos, han sido reyes magos en Alicante, todos. Incluso ha habido alcaldes que se han nombrado a sí mismos reyes magos en la ciudad de Alicante. Y esto ha ocurrido desde los años 80. Pero yo no quiero polemizar con este asunto, de verdad que estoy un poco dolido a nivel personal, porque yo tengo tanta ilusión como cualquier niño pequeño que vaya a vivir la cabalgata de reyes y voy a dar lo mejor de mí mismo para que la cabalgata salga bien, como lo he hecho siempre, como lo hemos hecho con los Belenes y como lo he hecho siempre. Insisto, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar. Yo esto lo he mamado en mi casa con el esfuerzo también de mi abuelo, de mis abuelos, de mi padre. El atleta paralímpico Iván Cano, medalla de plata de salto de longitud en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, y el restaurador César Anca, representarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la noche del 5 de enero de 2022.